Tal parece que los ataques hacia Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita no terminan, y tras recibir halagos en su última fotografía, ahora nuevamente regresan las burlas y las críticas en redes sociales, luego de entrar a una lujosa tienda Louise Whitton. Y es que la ex conductora de Sabadaso compartió en su cuenta de Twitter un breve video donde es acompañada por su mamá a un día de compras en diversos lugares, entre ellas la famosa y lujosa tienda de Louise Whitton, por lo que orgullosa presumió a sus seguidores donde se encontraba sin pensar que sería atacada. En el video se escucha decir a Gomita, me vas a comprar dos cosas a mi verdad que si mami, a lo que su mamá respondió, no es para ti, con una sonrisa. Sin embargo y como era de esperarse, de inmediato salieron sus detractores a despotricar contra ella, pues se atrevieron a llamar la mujer superficial, que era una mujer muy interesada, y además se preguntaron que como es, que ella podría pagar cosas tan caras. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, Gomita a mi me caes muy bien, pero ya de verdad existen cosas que satisfagan más que las cosas materiales, fueron algunas de las críticas que recibió la ex payasita, suscríbete para más videos.